El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Lamentable lo que ocurrió en un restaurante de esa zona de Uruapa. Frente a niños, familias comiendo y festejando, ocurrió un hecho violento. Mataron a dos y según la información de La Voz de Michoacán, fue en un exclusivo restaurante de esa ciudad la tarde de este sábado. Esto se registró en un establecimiento llamado Steak House, ubicado sobre el Paseo Lázaro Cárdenas de la colonia Los Ángeles, al filo de las 6 de la tarde, donde estos desgraciados criminales al ubicar a las víctimas, les dispararon en repetidas ocasiones. Lamentablemente no puedo poner video ya que aparecen menores de edad y pues ustedes saben que YouTube se pone muy rejego con este tipo de cosas. Otros clientes que se encontraban en el sitio salieron corriendo y se resguardaron en otros locales aledaños. Algunos de ellos presentaron crisis nerviosa tras haber presenciado el ataque. En minutos llegaron los llamados del ejército mexicano, estos pendejos, igual que la policía de Michoacán, otros pendejos. Y los paramédicos que pues siempre tienen que llegar a la hora que les indican porque pues no son adivinos, o sea, no pueden ejercer lo que hacen los otros pendejos, ¿no? No, o sea, son la excepción en este caso. Los cuales lamentablemente confirmaron el deceso de un hombre de 32 años y uno de 35 quienes son, perdón, vecinos de la población. Fíjense nomás, está relacionado al caso de Nueva Italia probablemente. Y probablemente sean gente, esperemos que no sean esos cabrones, pero bueno, lo vamos a dejar en un veremos. La zona fue acordonada y más tarde llegaron los de la unidad especializada de la escena del crimen realizando el procesamiento del área de intervención, así como el levantamiento de los cuerpos. Lamentable, de verdad, los michoacanos se están volviendo más apendejados, pues lo único que les interesa es que el pendejo del Atlético Morelia pues haya ganado, ¿no? Que por cierto ni van a ascender a primera porque no pasaron el requisito según la Liga MX, pues obviamente por intereses que ustedes ya saben, pero pues de nada sirve que ahí vayan a ver el fútbol mientras diga pasando esto, o sea, primero resuelvan sus asuntos y ya después pueden disfrutar el fútbol. De todas maneras no se va a ir el fútbol, ahí va a seguir, pero pues son tan pendejos que prefieren mejor festejar, cosas que pues es nada más para tapar el ojo al macho, para tapar el sol con un dedo y pues bueno, pasan mientras tanto este tipo de cosas porque la gente ni se manifiesta ni hace el esfuerzo de organizarse, nada, o sea, por eso pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, esto es lamentable frente a menores de edad, pero bueno, y familias que lo único que buscaban era un lugar donde pasarla bien, pero bueno.